Baqueamos los perros de los pies, dice ¿Quién viene siendo el net sub cero? Fui solo un incorporan a los focals y el mundo entero Llego pa' raperos muertos que gente del coronavirus Y tu ilmundazo con un tanto que de qué planeta vine Mi casco vaciado en Lima con 15 pitones Vinny, mi garganta y cigüeña al jayaco De los punta fina, mi cerebro un envolvente Por eso respondo rápido y cuando rapeo Sueno como Muffler Patron Racing Oh oh Eso es un dembow, bárbaro Es un rap No, por eso es un dembow Es un dembow, suena Es más, te digo la verdad, me dio pa' ti Voy a hacer un dembow contigo Gracias, papá Te quiero